Ya terminó el escrutinio de las elecciones presidenciales en El Salvador que muestran esa victoria arrollante de Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas Bukele ganando con el 82% de los votos pero quiero mostrarle los datos del voto en el extranjero el gobernante obtuvo en total en todo El Salvador incluido el extranjero casi 3 millones de votos al ver los datos del voto en el extranjero Bukele recibió más del 98% de esos votos en el exterior y ningún otro candidato obtuvo más del 1% de ese voto el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador continúa ahora con el escrutinio de las elecciones legislativas y existe cierta polémica por la tardanza en contar y certificar esos resultados pero definitivamente el apoyo que tuvo Nayib Bukele no solo dentro de El Salvador sino también los salvadoreños que viven fuera de su país es totalmente impresionante